Déjate consentir por Rising Link y gana con GameStar y Caliente Casino. ¿Qué tienes que hacer? Juega Rising Link en Caliente Casino Tijuana Hipódromo y obtén un folio por cada 500 pesos que juegues. Entre más juegues, más oportunidades tendrás de ganar. No te quedes fuera. Consulta las fases en sala y ven a divertirte hoy a Caliente Casino. ¡Gracias!